Sí, más que nada por el esfuerzo que habíamos hecho y que se nos escape en la última jugada, en los últimos minutos. No tengo palabras, habrá que verlo después, analizarlo tranquilo, pero bueno, el dolor el dolor que siento es grande, como el de todos y bueno, ya lo dijo el técnico, hay que levantar la cabeza, sentirse orgulloso de lo que hicimos y bueno, seguir mirando para adelante ahora. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.